Música 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 Que nadie más intente mi volumen bajar Lo único que quiero es que me puedan escuchar Solo una vez, no pido nada más Debería ser suficiente si algo se tocar No puedo decir si lo hago bien o mal Lo importante es que tengo ganas, nene Tengo mi guitarra, mi guitarra de rock Música 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 La gente va a dar un corazón para los públicos.